Falla, ya son 1 de 8, el rebote se lo quedó Kedrick Brown, dan la transición rápida a los Cavaliers y la canasta Bueno, sí, canasta de Busser y falta personal de Brian Couchor, pero el árbitro estaba bien colocado, lo vamos a ver en la repetición Bueno, pues a veces se pitan esas faltas en ataque, o bastantes veces, ¿no? Celebra James El balón se lo queda, ahora es gran, segundo intento tampoco, pues, balón para Cleveland, bueno, la canasta tiene que ser fácil ahí, bueno, vaya mate de Kedrick Brown Hemos comprobado de tiro de media y larga distancia en el primer mes y medio de competición, desde las ausencias de Malone y O'Neal, está bajando muchísimo Lebron James ha ajustado en este poco tiempo que llevamos de partido, al principio parece que no le salían las cosas Pero ha encontrado el camino para producir para su equipo y ha sido, sobre todo, a base de asistencias, ¿no? En el Madison en los últimos años han hecho un muy buen último cuarto para remontar, para recuperar, han forzado la prórroga Ha tenido que ser un partido tremendo, ¿no? Súper espectacular Marbury 38 puntos, 14 asistencias, 29 puntos Alan Houston, 2 puntos Jameson, buena barbaridad, ¿no? Es gran espectáculo el que han ofrecido Nix y Mavericks cuando, bueno, ahora intercambio de canastas Bueno, pues los Lakers, siguen perdiendo 12-6 Uf Tapón ahora, balón que le llega a Peyton y la canasta La bombilla Ahí está Lebron James, busca ahí el aclarado Uf, qué buena canasta ahora De nuevo de Lebron James Uno dando la impresión que supera de momento, en este momento de la temporada, ampliamente físicamente a Bryant, ¿no? Ahora le ha vuelto a robar el balón Presiona ahora, falta de Bryant A Bryant todavía le queda un tiempo de... Bueno, es lógico pensar que quizá no esté al 100% Evidentemente los sucesos extradeportivos, ¿no? Que afectan al 8 de los Lakers Ahora Lebron James, lanza Uf, vaya canasta 2 más 1 por la falta personal de Horace Grant Ya se ha hecho del todo con el partido Estaba reboteando, estaba asistiendo, ya está anotando Lebron James Y de qué manera, ¿no? Con esos medios ganchos Súper efectivos Cargando con toda la atención Ante la atenta mirada, supongo Mucho Cuando acabe el partido Ahora jugando los Lakers Cortó Ahí de Ben George Llega a las dos faltas Ya lo hizo Medveden con los Lakers Solo dos puntos en un... Una pobre serie de uno de cuatro en tiros de campo Bueno, qué bien, qué bien ha medido Lo que pasa es que luego ha dejado mal la bandeja Y bueno, buen robo de balón de Kobe Bryant ante Carlos Busser Bryant Buena canasta ahora Ante Tony Baty Así de imprescindible debe ser para Phil Jackson Peyton lanza, no anota Me detengo a punto de capturar el rebote Pero finalmente se lo quedan los Cavaliers Lebron James A punto de... Enredarse ahí Y ha forzado la falta De Ben George Primera Por si no hubiera suficientes alicientes Por encima del número de victorias que consiguió el año pasado Sí, sí Bueno, ahora se está informando que tiene un... Un ligero deslocamiento, ¿no? Una ligera separación del hombro Brian Lo muerto y un jugador, pues que cambia de mano para tirar, ¿no? Vamos, Kent Tuvemos Sus últimas acciones Antes de... Esta acción Anotó tres tiros libres a continuación Derivados de esa falta, pero... A partir de ahí todo ha sido muy doloroso para el jugador de los Lakers Sí, ya no tanto es este partido Sino que la preocupación de los seguidores de los Lakers Hay que proyectarla a los próximos días Ellos tienen que jugar contra Denver Ahí vemos un pase con la izquierda y ese tiro No toca ni aro Pero decía que juegan contra Denver Nuggets en casa Y luego el... James Ahí está Lebron James Lanza y ahora sí Cuando ya Cleveland El balón que le llega a Ilgauskas Se gira Y bueno, y saca su muñeca Los Cavaliers a seguir jugando Para Ilgauskas, ¿no? Que además de todo lo que hace Pues es un jugador con buenos porcentajes Desde la línea de tiros libres De momento... Lebron James, ahí está Lebron James Bueno, Williams se lo piensa Y esta vez no falla Salió bien ahí Le dejó espacio a Busser Pero no anotó El rebote para Lebron James Qué bien Qué bien, qué bien Kevin Oli canasta Y además falta personal de Derek Fisher Bueno, se producen tres ataques consecutivos Lebron James Ahí buen manejo de balón y qué bien Qué gran pase El lanzamiento no entra Leoli, Peyton ¡Uf! El tapón De Lebron James Y Malone Que The Benjords pueda ayudar en este aspecto Y ya lleva unos cuantos rebotes Cuando Williams Canasta La falta de horas Grand Además El que más ha lanzado a canasta de su equipo con diferencia Le va a 13 puntos Mal también en porcentajes de tiro Pero a portar de juego de los cables Él en muy pocas ocasiones se va ahí a postear Incluso ahora pues recibe lejos Y vemos que Medvedenko está muy pendiente de la ayuda Buena ganasta Buen momento para sacar el tiro exterior Ahí Lebron James La mala temporada La negativa temporada que están haciendo los Cavaliers Lebron James Aparte Para la plantilla que tienen Vean ustedes una estadística importante Solo un 26% La verdad es que un 35% de los otros tres primeros cuartos No es una estadística para echar cohetes Pero lo que importa es el marcador final Los Ángeles Lakers 89 Cleveland Cavaliers 79 Lebron James Pues no pudo ganarle a Kobe Bryant en el duelo estelar También porque Kobe Bryant tampoco pudo disputarlo con normalidad